Yo recuerdo la primera vez que jugué con la Selección Colombia, jugamos un torneo que se llamaba Colsanitas en Bogotá en el año 2009 y éramos pues muy jóvenes, muy pequeños en tamaño y los uniformes que nos dieron nos quedaban muy grandes y nos tocó comprar cinta negra para ponerle los brazos, ponerle acá en la cintura, amarrar los pantalonetas porque se nos caía el uniforme, ese día jugamos contra Venezuela y empatamos 13-13, entonces digamos que la inversión en la cinta valió la pena.